Luego de un paro laboral de cinco días por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y tras el ultimátum anunciado por Alberto Estebas Salinas, este jueves se han cesado de su cargo un total de 153 policías, así como han sido exhibidas las fichas técnicas con datos personales de los supuestos líderes del movimiento, situación donde la ciudadanía calificó de injusto al ser juzgado por las autoridades estatales, debido a que en comparación con los maestros indicaron que existe cierta impunidad y estos últimos afectan la educación pública al faltar a sus labores y por largos periodos de tiempo. Pues está mal, ¿no? Porque como dicen los maestros no es de mes ni de días, sino que ya es de años, pues, y no han hecho nada, ahora como les policía nada más que, bueno, por su trabajo sí es necesaria una remuneración más o menos, pues, y si no piensan apoyarlos, ¿cómo piensan apoyar al pueblo? Pues está mal lo que los policías que están mal, que un sueldo no alcanza, como yo tengo oportunidades que son dos sesenta que me dan, tengo a mi hijo enfermo, ellos no tienen un hijo como nosotros tenemos un hijo enfermo, mucha gente los hace en un lado, no los apoya. Al menos aquí en el estado, en Oaxaca sí siempre hay ese problema, entonces, la verdad es muy molesto, o sea, a mí se me hace como ilógico que afecten a las demás personas, por ejemplo, bueno, al menos yo que no tengo nada que ver en ese asunto, hay bloqueos, hay marchas, afectan a los, no sé, niños de las escuelas, entonces sí es molesto el turismo, o sea, una persona que viene a Oaxaca por primera vez le pregunta si va a regresar, te dice que no, ¿por qué? Porque el maestro, que el bloqueo, que el manifestante, es la verdad un poco triste y hay impotencia. No, bueno, pues yo no estoy de acuerdo de los maestros que estén ahí, nada más, que vayan a trabajar, ¿no? Y los policías, pues, deben de cuidar también, ¿no? Pues sí, no, yo creo que están en su deber, ¿no? Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.